PSG Talon vuelve al Mid-Season Invitational, con el objetivo de esta vez sí dejar en alto a la región del Pacífico, una deuda pendiente que lamentablemente tiene con su fanaticada. Y es que Talon es un claro ejemplo de quiero y no puedo, dominando en su totalidad la PSS siendo el rey indiscutible durante años con jugadores de altísima experiencia como Maple, a quien vimos por primera vez con Gamania Bears hace 11 años y que en la TAM lo conocemos por enfrentarse a Lion Gaming en la WSG 2013. Otros jugadores a destacar son Junjia, el cual ya suma su tercer MVP consecutivo en la liga local, o Beti y su ahora cuarta participación en el MSI. A pesar de todo esto, Talon siempre queda de ver fuera de su región, siendo el top 4 en 2021 su mejor presentación. Sus participaciones terminan convirtiéndose en una plataforma para que otros equipos brillen en su lugar, especialmente los equipos de las regiones grandes. Aún así, nunca se le da por muerto, pues sin importar los resultados, siempre acaban dando pelea a cualquiera que se les ponga enfrente. Su primer rival será FlyQuest de Norteamérica. Ambas escuadras tienen mucho que demostrar en este torneo y no quieren desaprovechar la oportunidad. Si no te querés perder nada con respecto a Talon, así como el debut de Estral en contra de T1, entonces mantenete atento a este primero de mayo por las redes oficiales de la LLA.